Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Los jubilados y pensionados de la ANSES esperan un pago extraordinario del medio aguinaldo de diciembre. Sin embargo, para cobrarlo, se exige un trámite obligatorio. Por otra parte, los titulares de jubilaciones y pensiones continúan recibiendo otras ayudas en noviembre, como la última cuota del bono de 7.000 o 4.000 pesos, que tiene el objetivo de reforzar los ingresos frente a la inflación y elevar el haber mínimo a 50.353 pesos. También se mantienen vigentes otros beneficios, como las tablets gratis de NACOM y las UBE con descuento en transporte público. De acuerdo a la Ley de Movilidad Jubilatoria, las jubilaciones, pensiones y asignaciones deben tener una actualización trimestral de sus montos. Teniendo en cuenta que el último incremento para los jubilados fue en septiembre, el próximo aumento será en diciembre. La actualización del haber mínimo se sumará al monto del medio aguinaldo, que representará la mitad de los ingresos por jubilación o pensión. Si bien está confirmado que en diciembre habrá un aumento para jubilados, no se conoce el porcentaje de actualización y se espera que durante noviembre se conozca este dato. El trámite clave para poder cobrar el aguinaldo es la fe de vida o supervivencia. Tras la pandemia, la ANSES solicitó a las entidades bancarias que simplifiquen el trámite y ofrezcan alternativas digitales con el objetivo de que los jubilados no tengan que concurrir a una sucursal y evitar aglomeraciones. La fe de vida o supervivencia activa el cobro de haberes y, en el caso de diciembre, también el aguinaldo. El trámite es obligatorio en algunos bancos, mientras que en otros no lo tienen como requisito. Los bancos que se exigen la fe de vida son los siguientes Banco Superviel, Banco de Santiago del Estero, Banco Santander Río, Compañía Financiera Argentina, Banco Columbia, Banco BBVA, Banco Comafi, Banco Provincia de Neuquén, Banco Chubut, Banco Itaú, Banco HSBC, Banco Macro, Banco de Formosa, Banco Piano, Banco Industrial, Banco Cresc. Banco Credit Coop, Banco Patagonia, Banco Galicia, Banco Ciudad, Banco del Chaco, Banco de Corrientes, Banco de La Rioja y Banco de Tierra del Fuego. Por otro lado, los bancos que no solicitan la fe de vida son Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de la Nación Argentina, Banco de Córdoba, Banco de La Pampa, Banco de Entre Ríos, Banco de Santa Fe, Banco de Santa Cruz, Banco de San Juan y, por último, Banco Municipal de Rosario. Banco de Santa Cruz